Bueno, muy buenos días a todos los bumangueses. Hoy es el segundo hable con el alcalde del 2018, el tercero, perdón. Y el tema es escuelas de fútbol, escuelas de vida. El municipio o la ciudadanía a través del municipio ha hecho un gran esfuerzo para contratar algunas de las fundaciones dedicadas a la enseñanza del fútbol. Entre esos tenemos la de Rabel, que es del Real Madrid, Colombianitos, que es de Ángela Patricia Llanot, el Boca Junior y otra que se llama Goles por la Paz. El total de los convocados y que tenemos presupuesto para atender eso son 4.136 niños. Es una inversión que es muy parecida a mil millones de pesos. Que los ciudadanos, a través del presupuesto municipal, con la platica que están pagando de los impuestos, los diferentes impuestos, tasas y contribuciones, se la vamos a dedicar a enseñarles el fútbol a los niños como una manera de generar convivencia y prevenir lo que son el consumo de sustancias psicoactivas en los espacios de descanso y también prevenir el embarazo adolescente. Es una educación integral, no solamente en la práctica del fútbol, en lo físico, en lo táctico, en lo estratégico, sino también en un método de vida. Yo creo que eso es muy importante. Nunca se había hecho nada así en Bucaramanga. Ahora esperamos que la ciudadanía, que convocamos, porque todavía nos quedan creo que 600 cupos en la del Real Madrid. Aprovechen, inscríbanse aquí en la alcaldía o en la página web de la alcaldía con el fin de que antes de terminar Semana Santa tengamos todos los cupos totalmente llenos. Quiero también comentarles qué estamos haciendo con los escenarios deportivos abandonados por la politiquería, totalmente destruidos y algunos privatizados por politiqueros que dicen representarles el interés de la comuna o del barrio. Estamos haciendo unas inversiones bien interesantes. Les voy a leer algunas. Intervención en escenarios deportivos. Construcción, parque y cancha de Cristal Bajo que va a empezar, está en proceso de licitación. 2.175 millones. Construcción, modernización de las canchas alrededor del barrio El Porvenir 724 millones. Ese tiene un avance del 30%. Construcción y modernización de las canchas alrededor también del parque El Porvenir 2 1.580 millones. Tenemos un avance solamente del 5%. Mejoramiento cancha La Joya, 88 millones. Tenemos un avance del 75%. Mejoramiento cancha Café Madrid, albergues, 309 millones. Tenemos un avance del 85%. Para un total de la inversión 4.878 millones 300 mil pesos. Estas son realidades que estamos haciendo. Hay otros proyectos participativos, mantenimiento de escenarios deportivos y que fueron coordinados con los ediles y la Junta de Acción Comunal. Lo que no hicimos fue entregarles la plata. La plata la ejecutamos aquí. Pero ellos sí opinaron, vinieron, hicieron las correspondientes mesas de trabajo hasta llegar a esto que les voy a leer algunas, no todas porque son muchas. Mantenimiento de escenarios deportivos Barrio Los Comuneros, 147 millones. Mantenimiento de escenarios deportivos Alfonso López, 96 millones. Mantenimiento de escenarios deportivos Villa Prado, 77 millones. Mantenimiento de escenarios deportivos San Miguel, 290 millones. Mantenimiento de escenarios deportivos Prado-San Pío, 82 millones. Grupo 2, mantenimiento de escenarios deportivos Quebrada Iglesia, 180 millones. Y así tenemos como unas 30 intervenciones en diferentes sitios de la ciudad. Que suman, en total, 8 mil 137 millones. Ese es el programa de inversión de la participación de la comunidad, pero ejecutado aquí, directamente, en la alcaldía. Entonces, les quería comentar eso. Hay otros, taller de arquitectura, cancha 2018. Estamos también haciendo de los diseños y la elaboración de especificaciones y presupuestos. Tenemos la Nápoles, Tejar Norte, Tejar Norte Tanques, Cancha Pandiazucar, Cancha Coaviconza, Cancha Dangón, Cancha Los Colorados, Cancha La Concordia, Cancha La Esperanza II, Cancha Alfonso López. Eso todos tenemos el avance ya en diferentes porcentajes, Pero yo creo que antes de terminar este año, tenemos también la totalidad de estas obras, como nos comprometimos en la campaña, a construir sobre lo destruido. Esto, en total, son como otros 8 mil millones de pesos que tenemos para poder atender la demanda de la gente que quiera hacer deporte, pasar los ratos de encuentro con los amigos en unas canchas como la ciudadanía se merece. Aprovechando una noticia de última hora, a finales de la semana pasada, salió la calificación que hace la Cámara Colombiana de la Construcción dirigida por el doctor Juan, el que fue alcalde de Bogotá. ¿Cómo es que se llama? Caicedo Ferrer, Juan Martín Caicedo Ferrer. Yo quiero que pongan atención a este dato. Bucaramanga, en obra pública, comparado con todo, las alcaldías de Colombia ocupan el primer lugar. Ojo, primer lugar, Bucaramanga, contratación de obra pública. Bucaramanga. Pero hay otra noticia también interesante, es que también nos ganamos el premio a nivel nacional de la contratación de lo que son interventoría, diseños e interventoría. Bucaramanga gana el primer lugar en Colombia. Otra noticia. Dentro del contexto nacional de todas las entidades del Estado de orden nacional, estamos de cuartos. primero fue en vías con 4.46 sobre 5. Después viene la ANI con 4.41. Después Aerocivil con 4.40. Y ni una entidad territorial. La primera, Bucaramanga, alcaldía de Bucaramanga con 4.24. Estamos a 0.22% de ser la primera en Colombia tanto en entidades de orden nacional como entidades de orden territorial. La misma suerte tuvimos en lo que es la contratación de diseños e interventorías. Primero, de orden nacional INVÍAS con 4.67. Aerocivil con 4.27. Agencia Nacional de Infraestructura 4.25. Y Alcaldía de Bucaramanga con 4.04. Esto es una muestra más de toda la administración que se ha dedicado a hacer lo que se llama la contratación pública transparente sin que nos puedan manipular para adjudicar contratos por recomendaciones de algunos personajes de la politiquería que estaban acostumbrados a que les dieran las limitaciones a ellos para robarse el 30%. Aquí se les acabó ese tema. Y miren los resultados. Yo sé que esto no tiene la tensión que podía tener pero esto es detalle nunca en la historia de Bucaramanga había ganado el primer puesto en la contratación de los entes territoriales en limpieza de las licitaciones de obra pública y menos en diseño e interventoría de las mismas. Esto es una es bueno que los medios de comunicación que atacan todo o dicen le dan bombo a todo le den bombo a esto porque esto nos compromete más a seguir mejorando y el propósito es seguir subiendo en esa escala de calidad y esa calidad beneficia a la gente y sobre todo la más pobre. Eso se llama lógica ética y estética no es más la lógica de aplicar la plata donde es la ética de no robarnos la plata y la estética de todo lo que tenga obra pública que sea bello que genere emoción para la comunidad. ¿Qué más le iba yo a comentar a la a la ciudadanía a los escuchas? ¿Esto de qué es? Lo de escuelas de fútbol los requisitos son muy fáciles estar estudiando si ven uno y dos de Bucaramanga fotocopia de documento de identidad y que vivan en Bucaramanga eso es lo único que tiene que hacer no tienen que pagar ya está todo pago allá les dan el uniforme el Real Madrid dentro de las programaciones y las inversiones que tenemos todos los que cumplan con los requisitos no sé en qué sesión de entrenamiento les entregan la dotación están todos cordialmente invitados hay otra que sería bueno que supieran la fundación Boca Juno tenemos cuatrocientos tres millones el contrato la fundación colombianitos tiene como trescientos veinte millones fundación rebel tiene cuatrocientos millones de pesos fundación goles por la paz tiene como doscientos treinta millones club deportivo y el club deportivo Iván Olivares tiene como doscientos setenta millones y el club deportivo Fortaleza tiene como ciento diez millones que tengo entendido que es el del profesor Cuca Ceros que fue nuestra gloria en los años sesenta del fútbol nacional y de aquí del barrio modelo de Bucaramanga yo creo que estoy a la orden para contestarle sobre estos temas y algunos más que la ciudadanía quiera tocar en este hable con el alcalde Miguel Rueda manifiesta alcalde si es posible crear escuelas deportivas que no estén ligadas a esas fundaciones teniendo en cuenta que hay mucho joven graduado de tecnología deportiva que no están haciendo nada o sea enganchar gente me tocaría hablar porque yo no puedo intervenir en la administración de ellos como contratistas pero con el mayor gusto averiguo y antes de que termine la mañana le estaremos avisando no sé el resultado de de eso también voy a averiguar en el instituto municipal de deporte a ver cuál es el criterio para vincular la gente y vamos a seleccionar vamos a sacar convocatoria voy a ver si eso es posible sabiendo que hay unos que son de carrera o provisionales que no los podemos mover entonces vamos a entender y me comprometo que antes de terminar la mañana le estaremos avisando muchas gracias por la pregunta Sandra Milena Pesca manifiesta buenos días ingeniero felicitaciones por tan grande labor quisiera pedirle un gran favor las instalaciones del gimnasio están a la espera de terminar desde hace un año no tienen el piso terminado ni la piscina de espuma para los ejercicios trabajar así para los deportistas es muy difícil por favor le pedimos apoyo y eso en donde es no dice lugar Sandra eso en donde es mándenme decir en donde es para averiguar en donde es que no han terminado o será eso el departamento será con cargo a colsdeportes no sé porque eso como aquí cada cada institucionalidad responde por los activos que tengan su mantenimiento de operación pero mándenme eso con el mayor gusto yo le averigo Julián Andrés Mota alcalde cuando cuando no tal vez cuantos programas deportivos para los ciudadanos con más de 18 años preguntamos es que el municipio está dedicado aquí a lo que es la de 5 creo que a 10 primera infancia de ahí es el Inter Santander que depende del departamento y ya en adelante lo que es competitivo y no es recreativo es en colsdeportes entonces eso le toca es con el departamento no sé qué programas tenga el Inter Santander pero allá también le podemos averiguar y le avisamos Anderson Higuera manifiesta que el Inter Guos está en abandono que no hay programas para niños ni jóvenes pues yo lo que tengo es una información totalmente al contrario pero con mucho gusto también averigo y le mandamos por el internet todos los programas que tenemos ahora seguramente nos falta nos faltan profesores nos faltan tal vez barrios incluirlos nos faltan dotaciones de canchas en otros barrios sí seguramente falta pero estamos atendiendo lo que tenemos presupuestado con honestidad con pulcritud con dedicación con devoción con ganas de que le llegue ese presupuesto a la gente sobre todo los más pobres Cristian Fernando Ingeniero ¿cuáles son los requisitos para que los niños hagan parte de estos programas? ya lo dije primero que estén estudiando estar estudiando segundo que estén en el SIDBEN 1 y 2 de Bucaramanga fotocopia el documento de identidad y cuarto que vivan en Bucaramanga no hay más no tienen que poner ni un peso y creo que estas instituciones las pueden hacer por internet ¿no? entonces es presencial me están diciendo aquí y tienen que ir ¿a dónde? a los diferentes escenarios de esa pública en la página en la página de la alcaldía tienen que si van a ir al Boca Union es como una 4 barrios y radio 2 cancha Nápoles de la feria como una 9 barrio San Martín como una 17 barrio Mutis por regimiento 1 vizal cancha los colorados eso está publicado en las redes entonces depende de donde usted quiera vincular a su hijo pues entonces averigua dónde tiene que ir y hay 4 o 5 sitios ahora voy a averiguar por qué no se puede por internet por qué no se puede porque tiene que ser presencial y le aviso también a Cristian Anderson Niguera de nuevo por qué no fortalecer las escuelas de punto local el ingreso a las escuelas que trae que trae es invertir en lo de afuera y no en lo en lo nuestro no entiendo manifiesta tal vez que fortalecer más lo local sin contratos que sea fortalecer pero es que las fundaciones externas colombianito es colombiano eso es de Ángela Patricia la directora de la fundación pero todos los elementos que estamos aquí vinculando a través del contrato son de Bucaramanga ahora Rabel Rabel es una fundación que tiene una metodología mundial y esa metodología no mundial la mandan aquí a Colombia y luego a su vez a Bucaramanga a mí me parece que tenemos que aprender de los que saben más esa fundación rebel hay que aprovecharla al máximo no entiendo por qué vamos a dejar de utilizar a personas que saben más y no solamente que saben más sino que están dentro de los primeros el ranking mundial del fútbol entonces me excusa pero yo creo que si hay la crítica si no vale Ingeniero le preguntan por los andenes de la carrera 30 ¿cuándo los van a terminar? Sí señor ¿por qué esas ciclovías se han demorado tanto? No tiene razón porque teníamos deficiencias en en la en el detalle de los planos y como llegó diciembre y en diciembre nadie trabaja pues tocó suspender los contratos y los volvimos a reactivar la semana pasada y tengo entendido que ya hicieron la primera entrega de tres o cuatro cuadras de ciclorrutas pero con mucho gusto voy a averiguar y voy a poner todo el empeño de acelerar esos procesos para entregarlo lo más pronto posible a la comunidad sin embargo hay que advertir aquí no había ni un centímetro de ciclorruta la estamos haciendo yo espero que me apoyen en eso y comprendan de que toda obra pública trae una molestia pero no me ataquen por ahora porque estoy haciendo unos tramitos de ciclorruta al contrario denme apoyo denme oxígeno denme unas expresiones de ánimo para seguir en esta lucha que está llena de espinas de empujones de pisotones y que creen que cuando me empujan y me atacan voy a bajar los brazos los únicos derrotados son los que bajan los brazos y yo no soy de esos le escriben de los candiles dice el señor alcalde acá en mi barrio candiles yo arreglé la cancha de futbolito y se formó una escuela gratis para niños quisiera saber si es posible hay un programa que nos pueda dar los elementos para poderlos entrenar mejor conos, balones etc le averiguo con el mayor gusto y muchísimas gracias por la participación que está haciendo entonces ahorita nos comunicamos con el instituto de recreación y deporte y miramos que podemos apoyar allá a los candiles Diego Luis Calisto pregunta por qué nos tiene tan abandonados a los comerciantes del centro de Bucaramanga pero le fui a quitar los carros y todo el mundo salió a protestar ahora está lleno de vendedores ambulantes entonces hay que despejarlo entonces si los despejo se me vienen todos que no que ellos hay que dejarlos trabajar si los dejo trabajar entonces que ellos quieren que los despejen eso es totalmente imposible pero si hay que poner un poco de orden ahí en las calles 35 yo vi unas fotos hoy en vanguardia que son totalmente inaudito que eso se presenta frenético paseo aquí está aquí la tengo para mirar quien es el responsable de esto yo les he dicho que pueden trabajar bien organizaditos sin botar a papeles al suelo bien limpio todo como es en todas partes como tenemos el mercadillo en Zampi que se volvió un referente un acomodado un paseo un deleite ir allá los domingos pero mire aquí este mercado y ellos piensan que con este desorden venden más mentiras venden menos pero así es el mundo el mundo está lleno de incomprensiones José Armando Villalba señor alcalde cree usted que obró mal en denunciar públicamente mediante su programa los corruptos y clanes que pasaría si lo destituyen usted podría lanzarse a la gobernación y esperemos no tenga problemas por eso pero debería considerar renunciar un año antes de aspirar a la gobernación usted lo ha pensado como se llama porque no analiza mi propuesta José Armando Villalba José Armando ¿qué? Villalba 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 bueno José Armando muchas gracias por esa opinión pues yo no sé si decir la verdad es motivo de 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 sanciones disciplinarias mire lo que sacó ayer el tiempo yo no sé qué irán a hacer la silenciosa campaña de los ñoños en Córdoba otro plan dice por redes y en reuniones que no superan 100 asistentes los herederos o sea los hermanos el cuñado la abuelita la tía el papá la mamá la meten herederos de los varones buscan curules para seguir en lo mismo y estos los ñoños ustedes saben que están en la cárcel no por santos se robaron todo mire ahora quieren seguir robando a través de terceros y allá los alcaldes todos callamos todos callamos a mí me parece que los que tienen que investigar son estos o los que se callan sabiendo las trampas que le van a hacer a la comunidad es pura compra descarada de votos pero compra con la plata previamente que le han robado a los pobres con los mismos contratos y con el nombramiento de gente que les cobran entre el 10 y el 30% cobran por traslados cobran por nombramientos cobran por todo ellos tienen 500 mil votos estos señores miren entonces dice miren a pesar de las adversidades de nuestro jefe Bernardo Elías la ñoñomanía sigue en campaña casa por casa y no lo investiga yo no entiendo es público miren esto da risa entonces yo no sé qué irán a hacer miren otra ayer mismo domingo más nombres en lista de herederos de caciques políticos cuestionados más nombres en lista de herederos de caciques políticos cuestionados qué dice el tiempo en su página 8 de la primera sección en Santander la puja es entre fichas del detenido ex gobernador Hugo Aguilar y el ex senador Luis Alberto Gil condenados por parapolítica ex alcalde de Cúcuta Suárez Corzo sigue mandando desde la prisión no los investiga esto es chistoso miren y entonces yo por decir hombre señores Bucaramanga no callan en esto entonces dice que me van a investigar pues que me investiguen miren y aquí miren 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 los clanes esto no lo inventé yo miren los clanes que aspiran a gobernar en cuerpo ajena en cinco departamentos en Santander Hugo Aguilar Naranja cuerpo ajeno Richard Aguilar y Edwin Ballesteros miren otro Luis Alberto Gil que llaman el tuerto Gil pretende seguir gobernando el cuerpo Héctor Julio Ramos y Doris Vega tengo entendido que es la esposa otro Odín Sánchez Montes de Oca está en cuerpo ajeno tengo entendido que la hermana Astrid Sánchez Montes de Oca Ramiro Suárez Corzo en la cárcel con condena 27 años de cárcel por asesinato de un abogado miren y quiere seguir con Jairo Cristo Correa cámara representante por cambio radical miren Alan Jara investigado disciplinadamente por crédito alianopetrol e irregularidades en liquidación del fondo ganohero del metal quiere seguir con Ángelo Villamil del partido liberal y de Leaza Duran Senado también pues miren miren esto no me me inventé yo esto lo está publicando el tiempo que es el el periódico de más circulación en Colombia otra miren sábado 24 de febrero el espectador miren Hugo Aguilar y lo que representa en todo el país dice un ejemplo no sólo de cómo se va del deber de reparar a las víctimas sino también de cómo un clan político se beneficia del poderío económico y legal que tuvieron a través de lo que se robaron en las diferentes entidades que ahora tienen toda la parentela para que sigan en Colombia miren otra yo no hay que irán a hacer aquí en Colombia esta señora tengo entendido Alejandra Barrios esa es la directora de la misión de observación electoral la mayoría de los partidos no hicieron esfuerzo de depuración es decir saben que no lo hicieron pero siguen en lo mismo ahí está dice los clanes políticos de la costa atlántica podrían acceder a 10 curules saben hasta cuántas van a sacar miren a 7 en la región andina a 2 en el pacífico y a 1 en los llanos orientales sin contar con los de la cámara y le dedicaron dos hojas miren aquí está la otra hoja firmado el acuerdo de paz el resultado es condomente hay una instrucción efectiva del 20% de los municipios en riesgo electoral por violencia es decir los ponen a votar con el fusil aquí en la nuca miren y para y para terminar de este tema si es que no me vuelven y miren a mí lo que hace la contraloría 15 hay algo en la auditoría donaciones a la alcaldía miren 15 allá también me van a destituir a mí allí también cuando la contraloría municipal hizo hallazgos en la administración anterior y en la anterior cuando se robaron todo ¿cuándo? nunca nosotros que es contradictorio mientras que aquí dice que somos unos acracadores las autoridades nacionales nos califican como la entidad territorial más transparente en contratación pública en diseños y en intercontraloría la primera de Colombia en entidades territoriales y la cuarta a nivel estado ¿quién entiende eso? y aquí dándonos plomo pero ¿sabe por qué? porque no los he dejado robar entonces una manera es arrodillarme pero no me les voy a arrodillar ellos me han visto pero no me conocen ni de aquí ¿y sabe por qué? los mismos que ayudaron a robarse aquí todo ahora están en la contraloría y como eso es una maraña para poderlo judicializar pues ahí se irá yo le pido al doctor Jorge Gómez Villanizar que es una persona yo lo considero honesta de que no se deje manipular de todos esos personajes es que el mismo metió allá presionado por la politiquería con cuotas para poder acabar con este gobierno que lo que ha hecho es honrar el compromiso que hicimos en campaña y tomar la platica lo poquito que nos dejaron para poder generar ilusiones y sueños de la gente sobre todo los más pobres en eso estamos y no vamos a desfallecer están es asustados de que ahorita en las elecciones vamos a ver si la gente sigue votando por los mismos que la robaron históricamente yo sé que tengo una oposición y eso es bienvenida a la oposición pero argumentada con razones con hechos contundentes pero no simplemente con argucias politiqueras como las tienen allá dándonos a nosotros dictándonos resoluciones no solamente a mí sino a los secretarios para poderlos destituir persiguiéndome a mí a mí no me persiguen nada están persiguiendo los pobres que yo mismo abandonar yo quiero que el doctor Jorge Gómez le haga esa invitación no se deje manipular allá por el Rolando Noriega ese que tiene que ese es más más bandido que el diablo yo sé que ahorita va a meter otra de Muglia de Aira a la Vizcalía y de todo pero lo que hizo aquí todos si quieres les llevo los testigos aquí tenían una oficina una oficina con Cristian Bautista y todo el mundo lo sabe Bucaramanga para atracar y extorsionar a todos los contratistas eso era lo que tenía y entonces ahora porque quité la oficina y quité esa manera de tratar a los contratistas y a los ingenieros y a todos los que prestan entonces y ahora el malo soy yo yo sé que me van a meter a mí no me importa eso metan todas las demandas que quieran metan todas las demandas que quieran eso no pasa eso si me pasa no pasa nada en el mundo nadie es necesario pero no me voy a dejar arrodillar que es lo que ellos quieren a punta de leguleyada y a punta de sinvergüencería la gente no tiene la capacidad no tiene la 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 berraquera de denunciar porque no quiere o porque no tiene los medios para hacerlo pero yo sí tengo los medios y tengo la capacidad y no me da miedo yo cuando repartieron miedo me tocó poquitico entonces a mí no me da miedo eso porque todo el mundo me dice para qué se mete eso es una mafia lo van a matar lo van a insultar lo van a procesar lo van a meter acá yo creo que esta lucha vale la pena darla por la comunidad Luis Daly Villamizar ingeniero que va a pasar con los profesores de música en el colegio INEM no pude poner a mis niños en música porque no hay profesores para ello en la escuelita CDB bueno voy a averiguar lo que sé es que estamos tratando de recuperar dos salones de música de LN que eso de salones de música no tenían nada la verdad eso hace como septiembre octubre del año pasado voy a averiguar qué pasa con eso voy a averiguar con los profesores y antes de que termine la mañana le estoy informando qué averiguar al respecto Ricardo Morales señor alcalde más a ustedes en los colegios para que los carros no corran tal vez no vayan a tanta velocidad más que más alférez en los colegios alférez él sabe cuánto vale un alférez vale ocho millones al mes lo que tenemos que es tener más civismo la ciudadanía porque entonces póngale trancas atacando consecuencias la causa es que no tenemos civismo sabemos que no podemos parar ahí sabemos que tenemos que andar a cierta velocidad y no lo hacemos y entonces atacamos la consecuencia pero esa consecuencia vale millones y no tenemos plata para atender eso un millón hay 60 alférez para un turno de ocho horas en la dirección de tránsito para atender 350 mil carros imagínense eso y nosotros no queremos ponerle más cargas a la comunidad mientras que no mejoremos aquí todo la percepción que tiene la ciudadanía sobre el devenir de la inversión del municipio de Bucaramanga generándole la felicidad a la ciudadanía entonces yo lo invito es él que nos ayude él y él mismo y yo y todos a tener más civismo y respetar las normas que es una la única manera de poder vivir mucho más grato en Bucaramanga no es poniendo más policías y alférez y policías acostados y todo eso eso es atacar consecuencias la causa somos nosotros mismos Natalia Junca de Tamayo buenos días tengo un niño de seis años pero no es tan decir ven porque somos estrato tres tiene un excelente potencial pero ahora no tengo trabajo no he podido vincularlo a una escuela y le encanta jugar fútbol si es posible que pueda acceder a los programas de fútbol claro vaya entre a la página de la alcaldía mire a dónde lo quiere matricular a niños en fútbol y lo matricula y si no puede anote este teléfono y me llama 310 818 8618 me puede dejar en el whatsapp soy la señora que participó en hable con el alcalde de hoy 26 de febrero y que quiero matricular y sigo con los mismos inconvenientes nos deja el teléfono y nosotros nos comprometemos hacerle las vueltas de la matrícula del niño con el mayor gusto Moisés Torres los contratistas del tercer carril no nos han terminado de pagarlo de los vehículos ¿cómo nos puede ayudar? los contratistas del tercer carril o crean que no no les han pagado lo que entiendo el contratante del tercer carril es el departamento de Santander que puso el municipio predios e interventoría entonces que le paguen o no le paguen no depende de mí con mucho gusto averiguo el encargado de eso delegado del señor gobernador es Mauricio Mejía Bello yo no sé por qué no le han pagado pero le averiguo con el mayor gusto pero lo que escucho es que faltan algunos ajustes en las en lo que es el alineamiento del pavimento que no permite andar a la velocidad de diseño del tercer carril eso es lo que he escuchado voy a averiguar qué es lo que pasa y les daré vuelvo y repito antes de que termine la mañana contestarle su inquietud y muchas gracias por la pregunta G.V. Rayo en la carrera 20 de nuevo parquean los carros y retiran las materas que usted mandó colocar sí ese es el civismo que estamos hablando no tenemos civismo no nos importa nada y dentro de esto tocaría ponerle un niñero a cada ciudadano deberían 500 mil niñeros 550 mil eso es y desafortunadamente la policía no alcanza lo poquito que tenemos en tránsito tampoco pero es que esto no es de ponerle niñero es simplemente de conciencia ciudadana si no la tenemos tenemos que vivir en este caos que estamos viviendo Brandon Borges solicita un subsidio de Metrolínea para estudiantes subsidio de Metrolínea no tenemos en el presupuesto no puedo comprometerme a decirle que le voy a dar subsidio porque no existe esa partida entonces lamentablemente hay mucha gente que necesita de subsidios pero para podernos comprometer tenemos aquí tener los billetes para poderle pagar a Metrolínea la diferencia en que usted lo que no ve el subsidio más el complemento del pasaje Yancy Flores felicitaciones señor alcalde sería posible invertir en mejorar los parques y todas las zonas verdes en las avenidas florietas y autopistas pues sería bueno centrar arbustos flores y quitar esa mala hierba en otras ciudades todas esas zonas son más bonitas y en Bucaramanga están muy feas Cierto Cierto Estamos en eso Le he rogado al director de bomberos que se hable con LEMAR que es la empresa municipal de aseo para que coordinen los riesgos pero no es un carro tanque es regar desde las 8 de la mañana hasta las 6 generando niveles de saturación en el suelo Al parecer no se ha podido echar un tancado se van a dormir los bomberos no tienen compromiso entonces allá con el sindicato tienen como 4 o 5 sindicatos para simplemente esquivar las obligaciones que tienen también vamos a ponerle orden a eso a partir de hoy Juan Domingo García ¿qué ha pasado con el Centro de Bienestar Animal? ¿cuándo inician las brigadas de esterilización de gatas y perros de los estratos bajos? ¿y a qué se dedican en perro de estrato bajos? no entiendo Juan Domingo García ¿qué ha pasado con el Centro de Bienestar Animal? y pregunta por la brigada de esterilización de gatos y perros bueno el Centro de Bienestar eso le han puesto todas las trabas y teníamos un diseño y ese diseño resulta que tenía inconsistencias en algunos datos y ya logramos determinar tenemos lo que gastamos un año es aterrador ¿cuál es el área que vamos a intervenir? y esperamos que este año dejemos los estudios el diseño arquitectónico hidráulico sanitario eléctrico todo para sacar y la licitación andando para ejecutar el año entrante espero que antes de que yo me vaya el 31 de diciembre del año entrante si es que aquí no me suspenden me botan me sacan me ponen preso por no dejar robar espero que antes de que me vaya yo tener al servicio de la ciudadanía el centro del bienestar animal sobre la esterilización de perros gatos borrachos me imagino que también voy a averiguarle qué podemos hacer yo no sé si hay una campaña ahorita también voy a averiguar cómo están haciendo con qué intensidad que hemos hecho para poderle mandar un informe y si no en el próximo lunes con el alcalde volvemos a retroalimentar esto rosmira jaynes hernández señor alcalde frente a la cárcel modelo necesitamos unos reductores llevo para qué es que si ponemos reductores entonces forma trancón entonces se viene entonces que hay trancón lo que tenemos que respetar la velocidad y lo que tenemos que hacer nosotros que no tenemos con qué son los puentes peatonales porque usted pone yo no he visto en europa reductores ni en los estados aquí como no respetamos las señales de velocidad de diseño en las vías si es urbano si no es urbano si está en curva no está en curva es recto entonces todos quieren que los carros anden despacio hay otros que dicen no yo necesito más rápido entonces se necesita es un civismo que la gente respete vamos a poner esa ahí máxima velocidad tanto y nos falta también cámaras para poderlos porque como no entendemos a las buenas nos toca las malas que es a través de las multas que eso no no me gusta a mí de los que la gente es insistentemente en violar las normas Pecoso Bucaramanga propone Pecoso si así se identifica Pecoso Bucaramanga propone se haga una teletón en utensilios de deportes y todos y todos te apoyamos alcalde a donar un balón o lo que sea bueno Pecoso muchas gracias por la intención y todo pero yo creo que más que ponernos a que la gente ponga más plata es hacer los ahorros aquí para poder no cargarle más porque es que seguirle sacando plata a la gente eternamente eso vale más la organización que lo que da y hagamos una cosa Pecoso usted cuántos balones va a dar y a dónde y yo voy y lo acompaño por cada balón que usted yo y dos míos de plata mía y verá que hacemos unos equipitos y apoyamos algo y arrancamos con eso y voy a averiguar en el instituto de deporte a ver cómo lo podemos apoyar a usted para que allá en su comunidad los niños puedan tener los elementos de fútbol con lo que necesiten para poder hacer deporte con el mayor gusto Manuel Fernando señor alcalde muchos jóvenes emprendedores queremos entrevista personal con usted o que nos dicte una cátedra al mes bueno llamen a este teléfono 310 818 8618 y coordinamos y y reúna y quiero unos 20 30 y vamos aquí al sexto piso de la alcaldía y hacemos una reunión yo tengo una charla más o menos organizada que se llama atrevas y hacer líder que son las esencialmente los esfuerzos que tiene que hacer un personaje para poder ingresar a ese mundo maravilloso de la libre empresa de no ser empleado de nadie trabajar por cuenta propia pero eso tiene que tener una mentalidad y un aguante y de largo plazo por allá después de 10 de 15 años puede dejar de trotar ya hay un respiro pero mientras tanto es trotando sin parar incluyendo sábados y domingos para poder hacer una acumulación de capital que le permita ya hacer que el capital trabaje por usted de nuevo le escriben de los candiles que si es necesario hacerle llegar una carta ingeniero para los balones y los elementos deportivos que necesitan los niños del barrio no ahorita mismo averiguamos eso que no se preocupen eso cartas para que yo ya sé y vamos a actuar los saludan ingeniero desde España desde Ibagué Tolima desde Ocaña desde Cali desde Yopal le piden por favor que termine su mandato acá y se vaya para Yopal bueno miren mientras que aquí me quieren sacar en Yopal en España en Tolima quieren que yo me vaya allá aplican los mismos códigos que hemos aplicado aquí que son facilísimos es no robar eso no es más no robarse las cosas y tener todas las licitaciones incluyentes sin dejar incluir en esos pliegos gente que no sea capaz de hacer la obra pero que los que sea capaces participen eso todo lo único que necesita aquí para sanar esto es decir no 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 y verá que se sane muchísimas gracias a ellos por la invitación y bueno el día a día va diciendo Mauricio Alexander Matilla buenos días ingeniero bendiciones una pregunta tiene pensado enviar a la Comisión Nacional de Servicios Civil los cargos en provisionalidad de la alcaldía y los institutos descentralizados para concursar por vacante definitivo sí tengo entendido que eso se está haciendo no ahorita y para cuando es eso dentro de 30 años que eso aquí está tremendo eso pero sí se está haciendo un un contrato con la Comisión del Servicio Civil para poder hacer los concursos y que las personas que estén en provisionalidad puedan acceder a esos cargos sí se está haciendo le comunicaremos ahorita cuál es el cronograma de eso Miguel Cantillo alcalde ¿cómo va el proceso de la demanda digital hoy? ellos piden que se vuelva a abrir una licitación para el manejo de basuras ¿eso está descartado? sí eso está descartado ahora llegó otra directiva de la Comisión de Regulación y de la superintendencia que ahora es la economía circular estamos mirando qué es eso interpretando la resolución para poder hacer tomar esa instrucción que nos da los organismos superiores en esta materia alcalde que si es posible publicar los fiegos estándar para los demás municipios en contratación yo no tengo entendido que una ley que va a obligarlo a todo el mundo que se hagan pliegos tipo es decir que sean incluyentes sin embargo desde el primer día que yo llegué aquí hay pliegos tipos y ahí están los resultados Colombia reconoce de primero a Bucaramanga en el orden nacional en lo que son entidades territoriales y cuarto en el contexto nacional de la contratación pública donde está todo el estado de cuarto primero territorial cuarto en el orden nacional o sea de mil y pico en municipios los primeros monólogos de 36 gobernaciones los primeros somos nosotros Richie dice yo tengo una denuncia de una empresa fachada que robaba recursos del tercer carril donde me puedo comunicar para dar más información Richie y cómo robaba dice que de dónde se puede acercar para comunicar y dar más información entonces ahorita lo llamamos y que nos haga un extracto de cómo era el diseño del robo y nosotros nos encargamos aquí de analizarlo luego hacemos una reunión con Richie y y actuamos en consecuencia mire aquí me pasa un correo reportero ciudadano arroba bucaramanga punto go punto co les repito reportero ciudadano arroba bucaramanga punto go punto co mándenos ahí si quiere nos la firme o póngale Richie o póngale cualquier cosa y nos llama si quiere a este teléfono 310-818-8618 jmf señor alcalde felicitaciones por toda su cuestión me preocupa que hay sedes de colegios públicos que no se tocan para arreglos desde hace tres años un ejemplo es la sede del colegio Santa María Goretti que da pena en el estado que se encuentra agradecemos no nos olviden porque son porque las escuelas sin mantenimiento no nos olviden cierto también no sé vamos a arreglar unas creo que 10-12 hasta donde nos dé el presupuesto pero lo que queremos que aparte de la sede de la dotación y esta es la parte de tecnología para que quede completa no sabemos yo no sé en con precisión si la sede de Goretti esté ahí incluida pero también vamos a averiguar y le avisamos Carlos dice donde quedan los 1800 millones que se invirtieron en el patinódromo en el arreglo que duraba 20 años y no duró dos años eso lo hicimos nosotros creo que no creo que no pero también eso creo que lo hizo el Inder Santander creo entonces voy a averiguar qué pasa porque el patinódromo no está a cargo del Instituto de Recreación y Deporte Municipal pero yo con mucho gusto le averigo a ver qué pasó Gustavo Entran Alcalde existen muchas empresas emprendedoras en Bucaramanga que queremos aportarle a la ciudad de manera voluntaria a cambio de reconocimiento ¿qué espacios tendríamos para exponer propuestas o ver oportunidades? pues mándeme las propuestas primero para mirarlas y cruzarlas con el presupuesto porque si usted hace una reunión conmigo para mostrarme eso pues tocaría otra reunión para mirar si hay presupuesto entonces intentamos y hacemos una sola que es mándeme todo y el teléfono de Laurita es el que le dije 310-818-8618 ahí se puede contactar yo miro cruzo y luego si lo invito a una reunión con las personas que usted quiera invitar Jonathan Cancino Alcalde ¿quién va a manejar el Teatro Santander? actualmente adelanto mi carrera en dirección de orquesta en Europa aconsejo entregarle esa gestión al Banco de la República es una entidad confiable con experiencia en la gerencia de artes por favor no permita que caiga en manos de intereses privados e inexpertos Jonathan tiene razón Jonathan tiene razón por ahora estamos aplicándole plata que nunca habían aplicado porque se sacaban la foto firmaban el convenio y nunca pagaban conmigo es sin foto convenio sí porque me toca y pagamos entonces el interés que tengo es no inaugurar hasta que no esté 100% terminar la obra civil y dotar o si no si lo inauguramos antes se queda sin terminar ah que no me toca a mí que no lo inauguro en este gobierno eso no me interesa lo que me interesa es que terminemos todo dotación y obra civil que hemos pensado todos los teatros del mundo tienen tres ingresos uno taquilla otro ingreso convenios con privados donde se presta el teatro para eventos culturales y tercero el municipio el estado entonces la taquilla es relativamente muy limitada los privados también y hemos pensado que entre taquilla y privados recojamos el 30% de la plata que se necesita para operar el teatro y el 70% le toca al municipio y cuánto es ese 70% yo digo que 6 millones diarios diarios o sea son más o menos 2 mil millones al año ¿qué estamos haciendo? evaluando eso entonces poner un director como dice Jonathan que sepa el tema ojalá no lo recibiera el Banco de la República pero yo creo que vamos a hacer el intento muy buena idea pero yo no sé si ellos tienen presupuesto para atender eso o si no nos toca buscar una persona idónea de talla nacional ya hicimos unos contactos con el doctor Ramiro Osorio que es el director del teatro Julio Mario Santo Domingo en Bogotá a ver qué nos recomienda y tener unas 8 o 10 personas adicionales al director permanentes como de planta y el resto outsourcing limpieza vigilancia todo lo que se necesite que sea ocasional contrata los outsourcing con contratos afuera de la nómina y creemos de que entre entre la taquilla los privados y el estado lleguemos a 8 millones diarios de los cuales de los cuales el estado pone 6 pero cuál es el problema de esos 6 que toca tenerle una fuente real y permanente segura y que no quede al vaivén de la politiquería que sea obligación girarle al teatro los 6 millones de pesos de años eso de dónde lo sacamos pues del presupuesto municipal entonces vamos a presentarle al consejo porque todo toca con el consejo esa ese acuerdo para que lo miren y les indicaremos de dónde sacamos la plata hay una fuente muy importante que es los intereses de las tasas pasivas de los bancos de los depósitos permanentes que tienen municipios y ahí podemos sacar los 6 millones de pesos de años y girárselos al instituto si no le ponemos una fuente permanente eso termina ya es prestándolo para matrimonios desvirtúan eso como estaba el centro cultural del oriente haciendo matrimonio haciendo bailes haciendo fiestas y esa es la casa de la cultura de Bucaramanga no es el salón de fiestas de matrimonio de Bucaramanga para ellos de que un campestre muy bueno y hay otros clubes aquí que pueden prestar este ejercicio entonces vamos a hacer eso Jonathan y me gustaría conocerlo anote este teléfono ya lo he dicho 310 818 8618 para que usted nos oriente usted que viene de Europa la cuna de la cultura en el mundo entonces que nos dé una orientación y opiniones sobre este tema tan delicado que es no equivocarnos en la conformación de las personas idóneas que manejen el teatro de pronto puede ser usted pero no lo defino yo eso hay un comité aquí donde está un agente de la vivienda que también opina el instituto de cultura aquí la alcaldía y algunas personas que han participado en los aportes que también las podemos dejar que opinen eso la opinión enriquece el tema con argumentos no con caprichos listo ya finalmente pues responderle a las personas que son varios los ciudadanos que consultan que va a pasar después de la alcaldía si tiene pensado una gobernación incluso una presidencia ¿presidencia? a ver primero primero les agradezco muchísimo que estén pensando que yo puedo seguir pero eso lo dirá ese momento que vaya ocurriendo con cierta anterioridad segundo ¿qué va a pasar en la alcaldía? eso depende de ustedes si siguen votando por toda esa politiquería por todos esos que roban el patrimonio público traicionan el interés vuelven un método de administración el robo para seguir metiéndole billetes a los bolsillos de ellos esto no lo arregla nadie y se pierde el trabajo que estamos haciendo que es la depuración total de lo que son las cuentas públicas del alcaldía para poder hacer desarrollo social desarrollo cultural desarrollo deportivo desarrollo educativo todo lo que es la parte de general felicidad a la ciudadanía eso depende de ustedes no de mí yo en la medida que pasa el tiempo y se acerca la elección de alcalde eso irá saliendo el candidato que sea capaz y tenga los calzones de seguir en lo mismo porque no podemos seguir mezclando o callando porque usted sabe que las verdades a media son las peores mentiras entonces yo para quedar bien caigo no digo nada no se mete en eso dejen los que hagan dejen que se roben todo es que para eso no ponen el alcalde entonces pero eso todavía hay tiempito pero lo primero que hay que hacer es arreglar la junta directiva porque una empresa como Bucaramanga que es la mayor empresa de la ciudad que no tenga una junta directiva propositiva que quiera que represente los intereses de las personas que los eligieron esto tampoco puede ser porque hay muchas cosas que tienen que pasar por el consejo todo lo que sea aprobación de presupuesto plan de desarrollo endeudamiento organigramas para mejorar el servicio aquí tienen que pasar por el estatuto tributario zonas azules no las dejo poner no dejo poner nada con el fin de hacerme mal a mi que mal me hace nada yo estoy pues encima viene mal entonces yo tengo una manera y la voy a decir aquí esto no es política esto es una filosofía hiperagogía ciudadana hay 17 comunas hombre ciudadanía cada comuna con un representante un candidato la dos otro la tres otro la cuatro la cinco hasta la 17 si nosotros somos capaces que la comuna vote por uno de los suyos pues tenemos el control ustedes van a tener el control del consejo y eso no es política vuelvo y repito eso es pedagogía que me toca decirlo si ustedes no hacen eso vuelven y juegan aquí todos estos que se miren lo que hicieron están la gente dice que están secos que no tienen ni un peso para comprar votos yo no creo mucho en eso porque eso robaron tanto que todavía tienen plata ahora el riesgo es que la quieran meter la plata esta es la próxima campaña y se están organizando para poner un solo candidato para que el candidato que salga de la toda la ciudadanía y de la gentecita que ha sido traicionada y que le han hecho farsa pierda y ellos seguir están que hacen fiestas ellos lo que quieren es impedirme a mi terminar porque ellos ya se dieron cuenta que conmigo no pudieron ellos ya no pudieron conmigo aquí ni vienen ya y es que tampoco tienen que venir a nada el ejecutivo tiene una acción de hacer enmarcada dentro de la constitución y la ley y ellos tienen otra que es representación ciudadana que cada uno se preocupe por sus electores para darles un mejor vivir cosa que no les interesa les interesa saber que el contratito cogen que burocracia meter meter al hermano al cuñado al tío a la mamá a todos para seguir en lo mismo entonces una manera es sanear la junta directiva como con representación realmente ciudadana como una por común nos quedan dos cupos esos dos cupos para que tengan representación todo lo que es el sector productivo que se pongan de acuerdo y pongan otro y el otro cultura y deporte otro y ahí están los 19 eso es lo que yo como representante de la comunidad y con la responsabilidad de generar felicidad tenemos que es ir a lo profundo no a las ramas tenemos que atacar es la causa y la causa está ahí y esos 19 que escojan el alcalde que quieran no yo yo lo que ellos digan que tienen una persona que es capaz de confrontar y enfrentar a toda esa mafia que está poniendo a Colombia peor que las épocas de 1942 cuando estuvo Hitler en Alemania matando judíos porque esta politiquería de Colombia tiene 20 millones de gente de colombianos pobres en la ruina en la miseria es un holocausto lo que hicieron y 20 millones es más que 7 que mató Hitler entonces estos son peores que Hitler porque 7 contra 20 y que me digan que no y no pasa nada hay 200 mil personas luchando y es que contra la corrupción y mire la corrupción tan rampante no lo digo yo mire todo lo que les dije el Moe mire aquí lo que dice el Este mire los clanes mire aquí los clanes que ponen mire aquí los ñoños siguen haciendo política tienen 500 mil votos esperan poner 10 senadores entonces ¿quién hará esto? ustedes la ciudadanía no votando por eso y digo y sigo diciendo como compran los votos recibanle todo porque esa plata es de ustedes tejan ladillos cemento tamal lechón cerveza y plata reciban todo y voten a conciencia eso es lo que les aconsejo y vamos para adelante trabajando y ahí nos dirá los resultados que vamos a empezar a tener de ahora en adelante que tenemos una holgura fiscal vamos a ver si la gente no reconoce eso y sigue votando por los que los traicionados le hicieron farses lo robaron a todos los bumangueses una feliz mañana y el otro lunes a las 8 de la mañana en punto vamos a tener otro tema de interés comunitario feliz mañana gracias